¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Con vuestro permiso me quito la mascarilla. ¡Buenos días a todos! Espero que hayáis dormido y hayáis desayunado bien, porque cuando uno viene a los actos de voz hay que tener energías renovadas para disfrutar, para participar y para colaborar en este gran proyecto para España que es Vox. Hay quien dice que Vox es un partido político únicamente, pero hay otros que consideran que es un movimiento social transversal. Incluso hay quienes dicen que se ha convertido como en un modo de entender la vida. En cualquier caso, en Vox, lo primero para nosotros son las personas. Las personas con su dignidad, con su identidad propia. No nos gustan esos proyectos que intentan colectivizarnos, someternos al pensamiento único, totalitario y liberticida. Ni tampoco aquellos otros que pretenden convertirnos en meros usuarios al que se le asigna una clave con fecha de caducidad. Las personas somos mucho más importantes que todo eso. Y como trabajamos y queremos ser personas, defendemos los tres derechos fundamentales de cada una de ellas. la vida, la libertad y la propiedad, por este orden. Pero no en abstracto, no. Tu vida, tu libertad y tu propiedad. La vida es el bien más preciado del ser humano. Todas tienen el mismo valor y debemos cuidarlas. Pero en un país avanzado, en una civilización avanzada, hemos de cuidar esencialmente las de aquellos que son más vulnerables. Los enfermos, los niños, los ancianos, los que tienen algún tipo de discapacidad. Y también los concebidos con vocación de nacer que dependen de sus madres para poder sobrevivir. Y después de la vida, la libertad, esa libertad responsable para exigir nuestros derechos, pero también para cumplir todas nuestras obligaciones en una vida en sociedad. Vida, libertad y propiedad. Esa que has conseguido con tu esfuerzo, con tu trabajo, con tus ahorros de toda una vida, para que no te la expropien, no te la esquilmen, no te la ocupen ilegalmente, ni no te la confisquen. Vida, libertad, propiedad. Este es uno de los grandes pilares de Vox. Y el otro... El otro gran pilar de Vox es, queridos amigos, España. España. Defendemos la unidad y la integridad territorial de nuestro país. Somos gente agradecida con nuestros antepasados que nos dieron un gran regalo, este país como legado. Y nuestra obligación es cuidarlo y mejorarlo para las generaciones venideras. Porque, además, somos conscientes de que muchas de las posibilidades de bienestar y de prosperidad de nuestros hijos y de nuestros nietos, por ahí hay muchos jóvenes, dependen precisamente de que España siga siendo una nación unida y fuerte. Y en base a estos dos pilares, las personas y España, Vox construyó su mensaje. Lo fortaleció con la épica del relato, la ética de los principios y la estética de las formas. Y por defender estas cosas hemos sido vilipendiados, insultados, agredidos, perseguidos. Pero ¿sabéis una cosa? Ese es otro de los rasgos que nos diferencia de nuestros agresores. Nosotros entendemos y aceptamos otras formas de pensar, mientras ellos siguen anclados en esa violencia atávica que les define a la que no han renunciado e incluso la han incluido en su modo de conducta. La verdad, creo que no han entendido, han evolucionado muy poquito y no creo que sean capaces de aportar nada nuevo al futuro de España. Pero que tengan una cosa clara. Si en Vox no nos amilanamos cuando éramos cuatro y cabíamos en un autobús, menos ahora por varias razones. Primero, porque nos asiste la razón. Y segundo, porque la fuerza de esa razón ha hecho que los cuatro nos convirtamos en cuatro millones y creciendo. Y como tengo que dejar paso a otras, me voy despidiendo. Solo quiero deciros que en Vox hacemos lo que tenemos que hacer y creo que lo estamos haciendo bien. También vayan estas palabras en reconocimiento a todos nuestros simpatizantes, nuestros militantes, colaboradores que montan mesas informativas, conferencias, carpas, etc. Y como no también a nuestros representantes en las instituciones que se baten el cobre cada día. En el Congreso, en el Senado, en los parlamentos autonómicos, en los municipios, en las diputaciones, en los cabildos, en todas partes, porque esto va a max. Queridos amigos, queridos amigos, que fañaseis un buen día y recordad, todo lo conseguido hasta ahora es solo el principio de ese gran camino que tenemos por delante para recorrer juntos. Así es que decid conmigo, ¡Viva España! 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 ¡Viva España!